Uno de los híbridos más populares que surgió en los últimos 20 años es el lindo y tierno Maltipú. Este perro ha capturado los corazones de muchos. Son bastante fáciles de manejar y aprenden a amar a sus dueños y familiares rápidamente. Si estás pensando en comprar un cachorro Maltipú o si solo estás interesado en este perro, este video es perfecto para aprender más sobre esta raza. Dividido en 10 ítems, te enseñaremos todo sobre Maltipú para que puedas decidir si es la raza perfecta para vos. Si este video te es de ayuda, sería genial que te suscribas a nuestro canal. El Maltipú es un cruce entre un Maltés y un Caniche Toyo en miniatura. Fueron creados para ser un perro de compañía de raza pequeña para personas alérgicas. Es una encantadora bola de pelo con una creciente popularidad. Los Maltipús han disfrutado del afecto de las celebridades y se encuentran entre las más populares de las llamadas razas de diseño. La mayoría de las camadas son el resultado de cruzas de primeras generaciones de Malteses y Caniches, pero algunas personas también las crean cruzando dos Maltipús. No están reconocidos oficialmente como una verdadera raza, pero los fanáticos han formado el Club de Registros de Maltipús de América del Norte. Número 2. Personalidad. Este es un perro inteligente, cariñoso y amante de la diversión que generalmente se lleva bien con todos los que conoce. Amables y devotos, los Maltipús disfrutan de pasar sus días sentados en el regazo de sus dueños o caminando a su lado. También pueden ser activos y luchadores y disfrutar de una buena sesión de juego, tanto como disfrutan de un largo abrazo. Están siempre alertas y son excelentes perros de alarma, pero no cuente con ellos para proporcionar algún tipo de protección. Como todos los perros, los Maltipús necesitan una socialización temprana. La exposición a muchas personas, imágenes, sonidos y experiencias diferentes cuando son jóvenes. La socialización ayuda a garantizar que su cachorro Maltipú crezca y se convierta en un perro completamente formado. Número 3. Apariencia. Una de las razones por las que el Maltipú se ha vuelto tan popular en los últimos años es porque mantiene la apariencia y comportamiento de un cachorro. Con un cachorro de Maltipú, tendrás un cachorro que nunca envejece. Su cuerpo está bien proporcionado, sin elongación de la columna ni acortamiento de las extremidades. La mayoría son perros atléticos y musculosos, aunque son propensos al aumento de peso. Algo que debe evitarse mediante una buena dieta y ejercicio adecuado. Los Maltipús crecen hasta 14 pulgadas, que son 36 centímetros, y pesan hasta 20 libras, que son 9 kilos. Ambas pueden variar dependiendo si el padre del Maltipú era un caniche todio miniatura. Número 4. Entrenamiento. Los Maltipús son fáciles de entrenar. Son inteligentes y siempre estarán ansiosos por complacer, y su docilidad natural hace que acepten la autoridad de sus dueños sin cuestionamiento. Al igual que con cualquier perro, responden mejor a la amabilidad y al estímulo, en lugar de una corrección dura si se portan mal. Levantarle la voz a un Maltipú raramente tiene un buen impacto sobre su comportamiento. En su etapa de cachorro, la socialización es de suma importancia, y la inscripción a una clase de cachorros puede ayudar a construir el repertorio social del cachorro una vez que se haya completado el curso de vacunación primaria. Enseñarle los comandos ladrar y parar para animar al cachorro a ladrar cuando se le indique puede ser útil para controlar sus ladridos molestos. Si desea obtener más información sobre los métodos de entrenamiento de su perro, consulte la descripción. Número 5. Tiempo diario. Los Maltipús son activos y necesitan ejercicio diario para mantenerse saludables, felices y sin problemas. El exceso de energía puede provocar un comportamiento destructivo y es posible que te sorprendas al ver cuánto daño puede hacer un perro pequeño y aburrido. Dele a su Maltipú de 10 a 15 minutos de ejercicio todos los días. Una caminata corta, sesiones de juego en un pasillo cerrado o un buen juego de buscar un objeto serán suficientes. Número 6. Pelaje. Un Maltipú puede tener un pelaje desalineado o rizado que normalmente es de color blanco y crema, pero a veces también pueden ser de otros colores. Es común que esta raza nazca con cierto color. Tenga un color diferente a las 16 semanas y tenga un color completamente nuevo cuando esté completamente desarrollado. La razón de esto radica en los genes de los caniches, que también tienen el mismo efecto de desvanecimiento. Tienen un pelaje que suelta poco pelo y poca caspa, de longitud media a larga. El pelaje puede devenir en una variedad de colores, siendo el crema, blanco y plateado los más comunes. Necesitan un cepillado diario para mantener el pelaje limpio y libre de tapetes. Normalmente solo necesitan recortes una o dos veces por año, pero en su cabeza necesitarán un recorte mensual. Cortá su pelaje con más frecuencia si querés mantenerlo limpio y fresco. Los Maltipus son una buena opción para los padres primerizos de mascotas. Son perros extremadamente cariñosos y tiernos y disfrutan complaciendo a sus padres. Son capaces de adaptarse a cualquier condición de vida, ya sea en un departamento o una casa de campo. No se recomiendan para quienes estén fuera de casa por largos periodos de tiempo. Desarrollan ansiedad por separación con bastante rapidez, ya que forman un vínculo extremadamente estrecho con su padre mascota. Con los niños, su perro tendrá grandes compañeros de juego debido a su personalidad inteligente y gentil. Sin embargo, los Maltipus pequeños no son adecuados para hogares con niños menores a 6 años, ya que pueden lastimarse fácilmente. Número 8. Salud. Los Maltipus son una raza saludable, pero como todas las razas de perros, existen algunas enfermedades que pueden ocurrir en su vida útil de 12 a 15 años. Algunos de estos problemas de salud son la epilepsia, la luxación rotuliana y el síndrome de agitador blanco. Al considerar un cachorro, es importante investigar y buscar un criador que pueda responder cualquier pregunta que tenga sobre sus padres y su salud, disposición y estado de pura raza. También deberá bañar a su Maltipu una vez al mes para mantener su pelaje limpio y asegurarse que su vida sea lo más saludable posible. Otras necesidades de aseo incluyen la higiene dental y el cuidado de sus uñas. Cepille sus dientes al menos dos o tres veces por semana y recorte las uñas una o dos veces al mes. Número 9. Costos. El costo para comprar un Maltipu varía mucho y depende de muchos factores como su reputación, ubicación geográfica, el linaje de la camada y la demanda de cachorros. El precio promedio de un cachorro Maltipu ronda los 900 dólares. Si estás buscando una apariencia específica o un cachorro que demuestre calidad, podés presupuestar entre 2.500 y 10.000 dólares. No debes buscar ofertas especiales para un cachorro. Esto puede ser una señal de cachorros de baja calidad sin ninguna información exacta sobre la salud de sus padres. Además de estos costos, deberás pagar entre 500 y 1.000 dólares al año por la factura del veterinario, la comida, los juguetes, las correas y más. Número 10. Dieta. La cantidad diaria de comida recomendada varía entre una taza y una taza y media de comida para perros de alta calidad, dividida en dos raciones. La cantidad que consume su perro adulto dependerá de su tamaño, edad, constitución, metabolismo y su nivel de actividad. Los perros son individuos al igual que las personas y no todos necesitan la misma cantidad de comida. Casi no hace falta decir que un perro muy activo necesitará más comida que un perro adicto a la televisión. La calidad de comida para perros que compre también marcará la diferencia. Cuanto mejor sea la comida, más se destinará a su nutrición y menos tendrá que agitar el plato de su perro. Mantenga su maldipón buena forma midiendo su comida y alimentándolo solo dos veces al día en lugar de dejarle comida fuera todo el tiempo. Si no estás seguro de cuánto podrá alimentar a su perro, normalmente podés calcular de 25 a 30 calorías por cada libra de peso. El cachorro también puede necesitar un poco más de comida que los adultos porque todavía están creciendo y son más activos. ¿Te gustó aprender más sobre los maldipús en estos 10 items? Si es así, sería genial que te suscribas a nuestro canal para no perderte nuevos videos y para que puedas aprender más sobre los perros todos los días. ¿Estás considerando conseguir un maldipú? Hacenos saber tu opinión y compartí tus experiencias en los comentarios. Si estás interesado en los métodos de entrenamiento del perro, consulte la descripción. Gracias. Gracias. Gracias.